Vamos a ampliar esa noticia de última hora que adelantábamos y que nos llega desde Bruselas. Parece que se ha eliminado uno de los principales problemas en las negociaciones del Brexit. Londres se compromete a cumplir el protocolo sobre Irlanda del Norte. Marta Carazo, ¿qué significa exactamente ese pacto? Hola, buenas tardes. Pues significa que Londres deja de poner palos en las ruedas en uno de los principales escollos del acuerdo de retirada, que es cómo gestionar la frontera con Irlanda del Norte. Lo que se ha sellado hoy es cómo poner en marcha, poner en práctica ese acuerdo de retirada que se firmaba en noviembre del año pasado junto a la declaración política y el protocolo de Irlanda del Norte. El comité de seguimiento con Maro Shevkovic y Michael Goff han anunciado que después de meses de mucho trabajo han llegado a un entendimiento en todos los puntos, incluido ese, que era el más espinoso, y que estará operativo a partir del 1 de enero. Esto era algo que estaba amenazado por esa ley de mercado interno británica, por la que la Unión Europea ha arrancado el proceso de llevar a Reino Unido a los tribunales, pero Londres hoy ha anunciado que retira las cláusulas más problemáticas y que se compromete a no introducir ninguna que pueda poner en peligro lo que se ha acordado definitivamente hoy. Es un paso más en el Brexit, un problema menos para Úrsula von der Leyen y Boris Johnson que todavía tienen que verse aquí en Bruselas en los próximos días porque lo que falta es que ellos desbloqueen cuál va a ser la relación futura en las dos partes.